La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida dado en los anales de la historia, con la divinidad, con el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tuvo María Santísima. Y por eso nos encomendamos a ella. Por eso ella es la intercesora más poderosa. Y repito, nadie en la tierra ha desarrollado, ha cultivado la vida sobrenatural como esta mujer, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la humanidad. Si hagamos esta oración todos los días, hagámosla con fe, que el Espíritu Santo descienda. Recuerden que el Espíritu Santo descendió sobre el niño Juan el Bautista en el sexto mes del embarazo de su madre Isabel. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se pidamos al Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural, es la vida de Dios en nosotros, la verdadera vida. Yo vivo porque Dios existe. Toda vida vida es una participación de la vida divina. Y nosotros tenemos esa vida conscientemente, hermanos y hermanos. Dios es el viviente. Tratemos de desarrollarla, de cultivarla y vivir siempre en esta vida. Es la verdadera vida. Por ejemplo, la alegría. Recuerden que decimos, cuando llegamos a la iluminación, danzamos la vida al geritmo de la voluntad del Padre en un éxtasis permanente de alegría. No cabe la tristeza en un ser humano que tenga la certeza de que es hijo de Dios. ¿Qué presidente, qué magnate, qué ser humano, qué papá humano, biológico, terrestre, puede compararse a la paternidad divina? Entonces, cuando sabemos que Dios es real y verdaderamente nuestro papá, que nos ama incondicionalmente, danzamos la vida a su geritmo. Porque si nos salimos del geritmo de Dios, si no cumplimos su voluntad, ya perdemos la conexión. Salimos de la órbita y se va la alegría. Pero si danzamos la vida al geritmo de la voluntad del Padre, danzaremos siempre la vida en un éxtasis permanente de alegría. Y los mismos cristianos, ¿dónde está esa alegría? ¿Dónde está ese gozo permanente? Si no lo tenemos, es porque estamos desconectados de nuestra esencia. Por eso Pablo, que vivió todo esto, menciona la alegría como el segundo fruto del Espíritu Santo. El primero es el amor, el segundo la alegría y el tercero la paz. Un Hijo de Dios vive siempre en el amor, en la alegría y en la paz. Busquemos, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural. Hay tanta tristeza, suicidio. Una persona que sabe que es Hijo de Dios, eso jamás pasa por su mente. Todo lo que es pecado desaparece. Y al tentar destruir mi propia vida, eso es un pecado. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos, busquemos llegar pronto a esa vida sobrenatural. Seguimos analizando, hermanos y hermanas, este texto que nunca nos cansaremos de comentar y analizar, porque toca la esencia de nuestra espiritualidad. Romanos 8, 16, leemos nuevamente, el Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos Hijo de Dios. Y aquí hay un contenido, hermanos y hermanas, para la meditación. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y despierta en mí la conciencia filial. Estoy orando el texto. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y despierta en mí la vida sobrenatural. Despierta en mí la conciencia filial. Desciende y hazme consciente de mi identidad sobrenatural. Hazme consciente de mí, yo soy trascendente. Hazme consciente de mi esencia. Todo esto es lo mismo, expresado en términos diferentes. Pero es lo mismo. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y despierta en mí la conciencia filial. Despierta en mí la vida sobrenatural. Hazme consciente de mi esencia. Hazme consciente de mi verdad eterna. Hazme consciente de mi identidad sobrenatural. Hazme consciente de mi yo soy trascendente. Muchos conceptos, pero que expresan una única realidad. La conciencia de la esencia. Yo soy hijo de Dios. Pero nunca llegaré a esta conciencia si no tengo el Espíritu Santo. Recuerda, hermanos y hermanas, en el regreso del cenáculo, que estamos trabajando con esto, hermanos y hermanas, de monoprisa. Queremos ya que en todas las capillas y parroquias de la República Dominicana tengamos el regreso del cenáculo todos los sábados. Y por favor, seglares, tomen ustedes la iniciativa. Hay que tomar, tomar iniciativa. Ustedes son iglesia, ustedes son el pueblo de Dios, son la parte gruesa de la iglesia. Los sacerdotes, los obispos somos una minoría. El grueso de la iglesia son los seglares. Tres, tomen iniciativa, vayan donde el Pascu, tres personas. Ustedes saben el texto paradigmático de la adoración perpetua y del poder de la oración en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Éxodo 17, 18, 8 al 16. Éxodo 17, 8 al 16. Tres hombres, tres, aprendamos de la Biblia, tres hombres, en la cima de una montaña, deciden el curso de un acontecimiento. A veces no, que solamente, que no hay gente, que no hay gente, pero bastan tres personas para que se pongan, y no lo dice Jesús. Jesús dice, yo les aseguro a ustedes, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dos, nos habla de cincuenta, de setenta, dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, sea lo que fuera, lo conseguirán. ¿Por qué? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si no nos compliquemos, que van poca gente, busque tres personas, yo recomiendo tres, y ya. Vayan tres personas donde su Padre, que queremos rezar todos los sábados, seis de la mañana en el Sagrario, permítanlo con el Santísimo expuesto, y ya, comience a orar. Usted tiene más poder que el mismo Moisés. Más poder, porque tiene el poder de Cristo que está en medio de nosotros. Entonces, hay que tomar iniciativa, hermanos y hermanas. Entonces, en el Cenáculo, con ese librito del Padre Gobi, cuando él comenta el tercer misterio glorioso, Pentecostés, él habla de un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. Para mí, hermanos y hermanas, el nuevo Pentecostés, del cual habla el Padre Gobi, se va a dar cuando llegue el cuarto soplo del Espíritu Santo. Ya he explicado esto, pero le explico nuevamente. Podemos decir, hermanos y hermanas, que en la economía de la Nueva Alianza, se dieron tres soplos del Espíritu Santo. Tres soplos. El primero, la encarnación. Soplo que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, diciendo sobre María. Y el Verbo se hizo carne. Segundo soplo, el soplo de la consagración de Jesús como el Mesías. Como el Salvador y Redentor. En el bautismo, el Padre unge a su Hijo con el Espíritu Santo para que cumpla su misión. La misión de redimir la humanidad. Es un soplo sumamente importante. El soplo del bautismo. Y el tercer soplo, hermanos y hermanas, es el nacimiento de la Iglesia. Pentecostés. El cuarto soplo será la conexión con la esencia. Hombres y mujeres conscientes de su esencia. Y se va a cumplir, cuando eso suceda, la profecía de Jesús que dijo, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Hermanos y hermanas, ¿y cuán lejos estamos de esto? Pero, Él lo dijo. Y Jesús no habla mentira. Eso se va a dar. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Entonces, cuando tengamos hombres y mujeres conectados con su esencia, como Jesús, todos esos hindúes, budistas, musulmanes, judíos, van a ir a Jesús. Entonces, necesitamos, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, este cuarto soplo. Y la profecía de Santa Catalina de Siena, quien dijo, si somos, o la afirmación, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y el mundo no está encendido por el Espíritu Santo. El fuego que está consumiendo al mundo es el pecado. La guerra, el maltrato sistemático a la madre tierra, el engaño, la mentira, la destrucción de la familia, la invasión perversa de la conciencia infantil. El mundo está liéndose, pero en pecado, no del fuego del Espíritu Santo. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que bastarían 35 seres humanos conectados con su esencia para que se cumpla esa profecía de Jesús y esa verdad de Santa Catalina de Siena. 35 seres humanos iluminados en estado de santidad, con una conciencia iluminada, una inteligencia despierta, transformarían la humanidad. 35. En el nuevo Pentecostés, los doce apóstoles y María, en el primer Pentecostés, como doce columnas, comienzan la gran revolución. Le dan continuidad a la gran revolución que ya inició el Verbo de Dios. Jesús cambió todo en tres años. Entonces, 35 hombres, hombres y mujeres, van a cambiar todo, hermanos y hermanas. Bien, hermanos y hermanas, el tiempo se nos va pronto, ¿verdad, Miguelina? ¿Ya tocó la campanita, ya? Miguelina va a tocar su campanita ahora. Vamos a hacer nuestro acto de adoración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, cree Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que esa plenitud de gracia que brota de tu misterio pascual, que celebramos en la Eucaristía, se haga eficaz en nuestras vidas. Y te pedimos que tú pongas el vino que hace falta en cada televidente, en cada miembro de tu familia. Y que tú pongas, oh amado Jesús, el vino que hace falta en cada ser humano que habita este planeta Tierra. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Hermanos, hermanas, cuando impartimos la bendición, pide la bendición para tu familia, cada miembro de tu familia. Pide la bendición para todo el planeta Tierra. La bendición para cada ser humano que la habita. Amén. En África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en América. Que Jesús bendiga la Madre Tierra, nuestra casa común, y todo ser humano que la habita. Amén. 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 Amén.